Arturo Peniche de luto por la muerte de su hijo. Nos vemos pronto. Cerrar admiración. Con una serie de icónicas fotografías, el actor y cantante mexicano Arturo Peniche anunció el fallecimiento de su hijo Brandon Arturo Delgadillo Ortiz, más conocido como Brandon Peniche. Falleció en un hospital de Ciudad de México como consecuencia del cáncer de peritoneo que padecía. El artista ha publicado un video con imágenes junto a su hijo, punto Brandon, para nosotros eres inolvidable e irreemplazable. Nos vemos pronto. Fue el mensaje escrito en sus redes sociales junto a la emotiva videogalería que mostraba imágenes del actor desde la infancia hasta sus últimas capturas. El hijo del actor habría perdido la batalla contra el cáncer de peritoneo que padecía, de acuerdo a la prensa internacional. Mi cáncer volvió el año pasado. Aparecieron tres pequeños puntos en el peritoneo. Hice el tratamiento, me recuperé y el cáncer volvió. Empecé a tener recaídas y tuve que volver al hospital. Mi sistema digestivo, el tracto se estaba inflamando con cierta facilidad, explicó Brandon Arturo en entrevista para una revista de su país según el diario El Universal. De acuerdo a reportes del Hospital Ciudad de México, donde estuvo internado, el hijo del actor había sido sometido a una serie de hospitalizaciones y tratamientos de quimioterapia para intentar vencer la enfermedad. Desafortunadamente, no resultaron con éxito, reportó CNN. Brandon Arturo Delgadillo Ortiz es un actor y conductor de televisión conocido como Brandon Peniche. Es hijo del actor mexicano Arturo Peniche y de Gaby Ortiz. Descanse en paz. Que dijo Brandon Peniche sobre su trabajo ahora que está en Televisa. El actor comentó varios aspectos que lo impulsan a elegir o no un personaje. A unos días del inicio del rodaje de Volverte a Ver, de la mano del productor Ignacio Sada en Televisa, fue Brandon Peniche quien habló de cómo ha sido su regreso a los melodramas mexicanos y hasta algunas de las ocupaciones que tiene. Desde su cuenta de Instagram, el actor comentó que siente muy agradecido por cómo se dio su llegada a la producción, en la que comparte créditos con Anete Michele. Me siento muy agradecido porque estoy haciendo lo que más amor me da, estoy trabajando con Nachito, Ignacio Sada, productor de Televisa y Volverte a Ver, resaltó. También resaltó su interés por desempecharse de los melodramas o películas en las que trabaja. Creo que como actor, no te debes encasillar. Brandon Peniche abandonó las filas del programa matutino de televisión azteca, Venga la Alegría, del cual fue despedido con el apoyo de sus compañeros, ya que decidió emprender nuevos proyectos en el melodrama que inició rodaje a inicios de este mes en Televisa y que será transmitido en octubre de este año a las 16 y 30 horas por el canal de las estrellas y en el que también veremos a Danilo Carrera, Alejandra Robles Gil y hasta Ernesto La Guardia, quien marca su regreso a los melodramas.